Durante los 23 minutos que dura el documental llamado Intento de Asesinato a Evo Morales, el expresidente contó su versión de los hechos ocurridos el pasado 27 de octubre, cuando según él intentaron matarlo, aunque desde el gobierno ven muchas inconsistencias en el relato. El documental refleja que todo iba bien en el día de Evo Morales. Salieron tranquilos de Sinaota hasta que pasaron por la 9ª División del Ejército con dirección a Villatunari, donde a decir del expresidente y su equipo, varios vehículos los empezaron a perseguir. En el sector de la 9ª División del Ejército, los vehículos que transportaban al expresidente Evo Morales son interceptados por dos camionetas sin identificaciones. De repente, en la 9ª División, un auto de frente se me viene a mi casil directamente a chocarnos. Yo pensé que estaba ebrio o a salida de sueño. Quienes acompañaban a Evo cuentan que los vehículos no solo trataron de cerrarles el paso, sino que también abrieron fuego contra el motorizado donde iba Evo. Pero el ministro de Gobierno señaló que obviaron decir que Evo Morales y sus seguidores se pasaron por alto un control de la FERS-CN y que ellos fueron quienes primero dispararon a la policía. El documental continúa mostrando que Evo Morales era perseguido por varios vehículos. El motorizado en el que iba Evo estaba adelante y su vehículo de apoyo se había quedado atrás. La caravana del expresidente Evo Morales es captada por cámaras de seguridad donde se puede ver que estaban siendo perseguidos por los asesinos en cinco camionetas. En esta grabación, observamos cómo primero pasa el vehículo principal, seguido del vehículo de apoyo del expresidente. Detrás de ellos, en persecución, avanza una camioneta blanca, en cuyo interior se encuentran los sujetos que dispararon en la 9ª División del Ejército. De hecho, sí, el ministro de Gobierno confirmó que eran cinco los vehículos que participaron del hecho y que los ocupantes deberán contar su versión de lo que pasó. Estos 21 efectivos policiales estuvieron desplegados en estos cinco vehículos y se le han pedido que vayan a declarar. En la semana que viene, los 21 elementos de la policía boliviana van a apretar sus declaraciones, evidentemente en calidad de efectivos protegidos. Entre tanto, el documental continúa contando que, nuevamente, los vehículos que seguían a Evo trataron de cerrarles el paso sin éxito y aseguran que vieron dentro a varios encapuchados armados. Se ve claramente, en el retrovisor lateral, la posición de la camioneta blanca que se encontraba cruzada sobre la carretera, con la puerta abierta, demostrando la disposición de los asesinos, que se encontraban listos para abrir fuego contra el vehículo principal. Inmediatamente, el conductor del vehículo principal solicita mediante radio al conductor del vehículo de apoyo que espere para que el expresidente Evo Morales cambie de vehículo, debido a que el vehículo principal tenía la llanta pinchada y el aro destrozado. Y es ahí donde se registra otra inconsistencia en el relato, donde el ministro de gobierno cuestiona cómo puede ser que pidan al vehículo de apoyo que los espere, si ese motorizado tendría que ir más atrás en la persecución, como se vio en un inicio de las imágenes de cámaras de inseguridad. Pero los sevistas en el documental sostienen su versión y aseguran que el vehículo de apoyo los esperó para que se lleven a Evo. Al no lograr su objetivo, según el documental, las camionetas dejaron de perseguirlos y volvieron a la 9ª División del Ejército, donde helicópteros esperaban a los ocupantes de los vehículos para evacuarlos del lugar, entre los que supuestamente había extranjeros. Lo que evidencia que fue un operativo entre la policía, Fuerzas Armadas y la DEA estadounidense. Del Castillo en su momento confirmó que los efectivos policiales tuvieron que ser evacuados porque entre ellos habían heridos. Y por ello el ministro de gobierno sigue observando que los sevistas aún omiten el hecho de haber atropellado policías para tratar de escapar, cosa que no se menciona en el documental. Decir que han disparado a la policía boliviana y omitiendo señalar y manifestar que han atropellado a un agente de la policía boliviana. Mínimamente el señor Morales va a ser procesado por omisión de socorro sabiendo que uno de sus escoltas o él estando dentro del vehículo evitó prestar el auxilio correspondiente. Aunque Evo asegura que él es víctima, ya que querían matarlo y sembrarle pruebas. El plan era detenerlo. Si no la detienen, era matarlo. Y decir que era meterme droga a la camioneta y era ajuste de cuentas. Por su parte el ministro asegura que los acompañantes de Evo tienen que dar también su versión ante la fiscalía y expliquen el por qué se dieron a la fuga. Pero Evo rechaza la versión del gobierno de haber huido de un control antinarcótico sin haber ocasionado un autoatentado. No puede entender. Hace dos o tres días el ministro dice Ah, Evo se ha disparado. ¿Dispararme yo? Repito, no, llevo arma. Si un ministro miente de esa manera, ¿qué se puede entender? No, no entiendo. No puedo. ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Qué clase de presidente tenemos? Quiero decirle, yo no voy a abandonar Bolivia. Acá, resite junto a mi pueblo. Estamos preparados para salvar Bolivia. Aún así, del castillo insiste en que Evo cometió delitos y ya que se va a quedar en el país, espera que asista a declarar cuando se lo llamen por este hecho. Se ha demostrado técnica y científicamente lo que ocurrió fue un intento de asesinato en contra de efectivos del orden. No ha declarado el señor Morales y por tanto vamos a pedir que preste la declaración correspondiente.